Que no se pierda nuestra memoria. Con estas palabras comenzaba Jesús Cerro, un acto donde la carga sentimental, recuerdo y aflicción recorría los muros del Teatro La Imperdible en la Teatral Plaza del Duque de Sevilla. Entre el 25 de julio y el 26 de septiembre fusilaron en fuente a 116 personas, de una forma indiscriminada. No podemos decir que eran representantes de los partidos políticos de izquierda, sino que había gente desde 16 años hasta 60 y tantos. Jóvenes, hombres, mujeres, ni tenía relación el sexo ni tenía relación la edad. Es decir, todo de una forma indiscriminada. Entonces, para conmemorar aquellos tristes acontecimientos, empezamos a hacer una serie de actividades encaminadas a dar a conocer la memoria histórica. La pasada semana tenía lugar la presentación del monumento en memoria de las mujeres asesinadas en el 36 y de todas las víctimas fontaniegas del fascismo. Un monumento que quedará emplazado en los jardines luchadores por la libertad de Fuentes de Andalucía. La representación de la obra de teatro El Romance del Aguaucho, representada por el colectivo teatral del Gallo Rojo. Un autobús repleto partía de Fuentes de Andalucía para asistir a la presentación. Jesús Cerro nos atendía a la llegada y con él charlamos y conocimos de primera mano el movimiento de la memoria. Hablamos con Jesús Cerro, miembro de la Comisión por la Memoria Histórica Fontaniega. Jesús, como acaba de comentar en la presentación, no se debe de olvidar la memoria, ¿verdad? No, la memoria, los que nos dedicamos a la historia sacamos siempre las cosas pasadas. Por lo tanto, eso es simplemente necesario para no volver a caer en errores del pasado. Entonces, es importante que siempre tengamos presentes los acontecimientos trágicos y no trágicos que han ocurrido. Nos alegramos de los alegres y nos entristecemos con los trágicos, pero no por eso debemos de olvidarlos. Es importante. La representación teatral que acabamos de ver, emotiva, llena, llega, supongo que la habrás visto muchas veces, pero te seguirás emocionando cada vez que la ves. Claro, claro, es importante. Desde un principio, que ya se representó en Fuente hace dos años, cuando nosotros iniciamos las actividades para conmemorar los 75 años de las víctimas, pues entonces hicimos un festival y en ese festival se representó. Ha habido modificación a bien. Es decir, desde cuando se inició, como son amateurs los actores, pues desde que se inició ahora han ido cambiando, pero han ido cambiando para bien. Es decir, que le han dado más emotividad. Sobre todo las mujeres se meten de lleno en el papel que representan. ¿Qué mensaje le podemos mandar a los fontaniegos que nos estén viendo de por qué tienen que conocer su historia, además de para no olvidarla, por supuesto? Es importante que la memoria, sobre todo los jóvenes, no olviden que, aunque vivan en un momento histórico determinado, sobre ellos pesan lo que les ocurrió a sus antepasados. Y en ellos, la memoria histórica de las familias que murieron fusiladas, pues es importante que lo reconozcan. Por eso, nosotros siempre nos inclinamos por ir difundiendo estos acontecimientos y la lucha contra la violencia, no en las personas mayores, sino que nos vamos siempre inclinando a difundirlo entre la gente más joven. Por eso vamos al instituto, no es por otro motivo. No queremos inducir ideológicamente en ningún sentido. Simplemente contamos lo que ocurrió. Simplemente para que los niños, futuros hombres y mujeres fontaniegos, tengan siempre presente que su historia, que la historia de estas mujeres, de estos hombres, no quede en el olvido. Así que sirva para algo. Aprovechando esa visita que van a hacer en el colegio, me gustaría que los fontaniegos conocieran todas las formas y vías que tienen de conocer esta historia y, por supuesto, futuras actuaciones que se van a llevar a cabo desde la comisión para que vayan. Vamos de aquí al 23 de julio, que es la inauguración del monumento, que termina la segunda fase de nuestra actuación. La primera ya culminó el 14 de julio de hace dos años. El 23 de junio termina la segunda fase con la inauguración del monumento, pero a lo largo de todo esto de aquí hasta el 23 de junio, sobre todo la semana anterior al mes de junio, hay una serie de actividades informativas para que la gente vaya conociendo no solamente la realidad de Fuentes, sino la realidad de la provincia. Por ejemplo, hay un día donde va a venir un autor, un historiador importante, que ha hecho una recopilación de todas las víctimas que hubo en la provincia de Sevilla y nos va a exponer su libro. Por ejemplo, este autor ya hace dos años estuvo dándonos una conferencia en Fuentes. Lo que queremos es que conozcan la realidad histórica de aquellos años, que no caigan en el olvido. Simplemente, vuelvo a repetir, para que no vuelva a ocurrir lo que en aquellos tiempos ocurrió, porque la lucha por la ideología es lucha de razonamiento, de ideas, pero no es lucha de violencia. Hoy en día, gracias a Dios, ese tipo de actos de masacres no se llevan a cabo, pero sí que es verdad que la sociedad no sufre de esa manera, pero sí que está sufriendo, desde luego, muy mucho la mala organización democrática, política o como la queramos llamar. Eso habría que darle una vuelta a la tortilla y refundir otra vez de nuevo la Constitución para que nuestra representación parlamentaria y en los partidos políticos no se quede solo y exclusivamente en depositar la urna, sino yo creo que debemos de ir más bien a cuando nació la democracia entre los griegos, en que el pueblo era participativo en todas las decisiones, sea municipal, sea regional o sea nacional. Cuando sale, por ejemplo, un grupo de manifestantes para ir en contra o señalarle a un parlamentario y dicen que es una locura, que hay países donde los parlamentarios tienen su sede y su despacho donde yo como ciudadano puedo ir a exponerles mis quejas y darles mis razonamientos para que lo tengan en cuenta, porque soy yo el que le da el poder a él. Él no lo recibe, se lo damos los ciudadanos y por lo tanto tienen que responder ante los ciudadanos. Eso es importante. Tras las palabras de Jesús Cerro, antiguo director del CEIP Santa Teresa y miembro de la Comisión Histórica Fontaniega, intervinieron posteriormente varias personalidades. Paco Parra, escultor del monumento, Juan Morillo, coautor de la obra de teatro El Romance del Aguaucho, José Luis Pérez Tapias, viceconsejero local y relaciones institucionales de la Junta de Andalucía y Francisco Martínez, teniente alcalde de Fuentes de Andalucía. Paco Parra se sinceró con el respetable público presente en la sala confesando no haber disfrutado y sentido tanto realizando una obra, a pesar de llevar más de 20, como el especial sentimiento que recorrió su cuerpo y mente mientras realizaba el presente monumento. Paco Parra desveló cuáles fueron sus pensamientos a la hora de abordar aquella obra. Pensé en humedad, en libertad y acero, representándolo un pozo invertido, la humedad y palomas en su extremo. La libertad fueron las figuras que afloraron en mi mente. Para mí fue un tema emotivo, un tema que estuvo conmigo. Entonces, todavía están allí, están en un pozo, y yo me hacía esa idea de oscuridad, de humedad. Entonces la propuesta que hemos hecho es un pozo invertido, un pozo hacia arriba, una serie de esferas de acero, de piezas de acero, que culminan con una eclosión de palomas de alegría y de libertad. Y os digo de verdad que yo tengo hechos 20 o 30 monumentos, y como lo que estoy disfrutando con este, y con el motivo que estamos poniendo en este, muy poquitas veces he tenido la suerte de trabajar tan a gusto. Por su parte, Juan Morillo contó como Paco Parra esbozó el boceto. Es una tierra, una tierra que en un momento se pone un poquito más blanca, más blancuzca, porque está la cal del cortillo que había allí. Y eso es lo que este hombre hizo. Y a los cinco minutos se hizo el tonto por allí, no sé dónde fue, yo me quedé un poquito solo, y cuando volvió nos fuimos a tomar café, y con las servilletas hizo el monumento. El viceconsejero de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, José Luis Pérez, confesó no cesar en su apoyo desde la Consejería a la Memoria Histórica Fontaniega y al Teatro El Romance del Agua Ucho. El hecho de que haya un proyecto que recupere los hechos del Agua Ucho y que se haga en este contexto de unidad es también muy importante. Como decía Juan, tenemos previsto declararlo como ley de memoria democrática el emplazamiento donde esté el monumento, no la finca, porque como bien decía, está retirada y se aludía a las dificultades que había habido. Por lo tanto, donde esté el emplazamiento del monumento, queremos declararlo lugar de memoria democrática.